El Autódromo Provincia de La Pampa se estremece. Llega el Campeonato Argentino de Velocidad. 12, 13 y 14 de junio. El motociclismo vuela en La Pampa. Campeonato Argentino de Velocidad. ¡Preparate! Te vas a emocionar. Motos de 250, 600 y 1000 centímetros cúbicos en 7 categorías. 12, 13 y 14 de junio. Campeonato Argentino de Velocidad. Autódromo Provincia de La Pampa. Gobierno de La Pampa. Compromiso de Gestión.